Decidimos en sintonía con la histórica marcha que realizan las Madres de Plaza de Mayo todos los jueves a partir de las 15.30 en la Plaza de Mayo. Nosotros decidimos sumarnos a esa iniciativa y del Ateneo Néstor Kirchner y todas las agrupaciones que conforman ese espacio. Decidimos hacer esta muestra que vos ves acá, que fue la muestra presentada en la charla de Derechos Humanos de hace unos días atrás en el Paseo de la Memoria, que la decisión política que cambiamos es hacer un Paseo de la Memoria, pero a nuestro entender vacío de contenido, porque son dos carteles que dicen en el inicio de esta pasarela de la peatonal de la plaza hasta donde termina, digamos Paseo de la Memoria, pero está para nosotros vacío de contenido y no es casual que lo haga, cambiemos, que nosotros insistimos que son un gobierno negacionista. Entonces nosotros del Ateneo Néstor Kirchner decidimos llenar de contenido este paseo y es así que en sintonía con el jueves donde las madres hacen la histórica ronda, la ronda de las madres, decidimos, bueno, con un grupo de compañeros que integramos el Ateneo Néstor Kirchner, presentar esta muestra alusiva con banners y unos libros y una folletería que hay en relación a los derechos humanos. Y la idea es todos los jueves, en principio durante todo este año, distintas actividades, seguramente con el correr de los días te vas a ir a través de los medios, vamos a ir comunicando qué vamos a hacer, pero la idea es juntarnos todos los jueves en horario, si te vuelvas a ver, en sintonía con el horario de las madres, acá en la plaza central de General Rodríguez, en el Paseo de la Memoria, con contenido. Porque creo que cumplir con una fecha del calendario y nada más, porque no reivindican, digamos, lo que es la fecha, ellos insisten en... Digamos, tuvimos un episodio el 2 de abril donde invitan, de hecho, a un ex intendente de la dictadura a participar del acto en homenaje a los veteranos de guerra, acto que me tuvo como triste protagonista porque me tuve que retirar del acto en el momento que el ex intendente Arano ingresaba, digamos, al estrado, entre comillas, oficial. Con lo cual ellos siguen siendo negacionistas, hablan, quizás no en un micrófono, por fuera del micrófono, dicen, no, bueno, hay que hablar de los muertos de los dos lados, con lo cual siguen fortaleciendo la llamada teoría de los dos demonios. Así que nosotros entendemos que el espacio de la memoria, el Paseo de la Memoria, que fue, no recuerdo si fue inaugurado, pero nosotros entendemos que es vacío de contenido, nosotros lo que queremos del Ateneo Néstor Kirchner y de las fuerzas y espacios políticos que componen el Ateneo es llenarlo de contenido y es por eso que este jueves hicimos esta muestra.